Este Día de Reyes Magos también es un buen día para romper la dieta, porque además de los juguetes y de las sonrisas de los niños, esta fecha es recordada por la tradicional partida de rosca, acto que aglomera a amigos y familiares. La pastelería Bambi, ubicada en la colonia Progreso, abrió sus puertas al equipo de Al Momento, para presenciar paso a paso la elaboración de la tradicional rosca de panqué. Todo el proceso inicia desde la elaboración y el pesaje del batido con nuez, que después será colocado en moldes e ingresado a un horno de alta temperatura, para posteriormente, ya horneado, colocar dentro del pan a los muñecos, que representan al niño Dios y que obligará a quien le toque a mocharse con los tamales en el Día de la Candelaria. El colorido viene al final, con el adorno de higo, acitrón o até y durazno, que serán caramelizados con una exquisita miel de chabacano. De acuerdo al señor Rubén Mondragón, este 2021 inicia con incertidumbre, por la crisis que dejó el 2020, por el coronavirus. Sin embargo, celebró que pese a ello, los clientes no pierdan la tradición de comprar la rosca de Reyes. De inicio, una gran incertidumbre, que no ha terminado. O sea, la verdad, nosotros teníamos un pronóstico siempre, año con año, y esta vez fue una inquietud, una inseguridad tremenda. Primero, el incremento de la materia prima. Segundo, el no saber cómo reaccionaría la gente, si se iba a poder hacer esta celebración. Gracias a Dios, sí ha habido buena venta, no la de otros años, la verdad. Pero bueno, nos hemos mantenido, la gente nos busca, nos da la preferencia, y eso a mí me agrada, y me anima a poder seguir manteniendo este negocio con vida. ¿Cuántos años vendiendo rosca? Llevo, en la repostería en sí, llevo unos 45 años, pero en lo que es en este negocio de pasaría Bambi, desde 1990 estamos funcionando. Oiga, ¿y año con año se mantiene la ganada? Gracias a Dios, sí. Ahora sí que hemos logrado luchar con la competencia y colocarnos en una buena posición, ahora sí que por el comentario de los mismos clientes, de la misma gente. Expuso que además, el 2020 dejó incrementos de hasta un 25% en el costo de la materia prima, como la harina, la nuez, la mantequilla, el azúcar y el huevo. También expresó que en el 2021, el sector de la repostería debe ser optimista para que paso a paso y con las debidas precauciones se pueda reactivar la economía local. Bueno, definitivamente tenemos que ser optimistas, por supuesto, ¿no? Sabemos que tal vez vengan cosas muy difíciles, sobre todo el problema de la pandemia, pero pues como consecuencia se ha caído la economía en todos los niveles. Entonces, pues nos mantiene la fe, la esperanza, tratando de ser muy correctos con nuestro trabajo y eso nos da la esperanza de que podamos librar esta situación. Pero sí con ciertos temores, pues la verdad. La rosca puede ser un pequeño distractor, ¿no? Sí, claro. Ahora se extrae la familia, conviven un poquito, que no, como esos grupos numerosos. Te puedo decir algo, por ejemplo, nosotros vendemos una rosca para 70 personas, difícilmente se ha podido vender porque son grupos numerosos. Entonces, otro detalle fue las escuelas, que no va a haber escuelas, no va a haber celebraciones a los jóvenes. Entonces, pues bueno. ¿Se cayeron entonces? Sí, sí, la verdad, de plano. Entonces, sí, con miedo, pero también con fe, esperanza, optimismo, ahí vamos. Pese a los tiempos, la tradición de partir la rosca de reyes se mantiene más viva que nunca para reunir a la familia y celebrar que el niño Dios fue adorado por los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, que de oriente llegaron a Belén y obsequiaron oro, incienso y mirra. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero. Gracias. 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 Gracias.